Todos moriréis aquí abajo. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo enteo ha sido liberado por la Corporación Umbrella. ¿Quién es la reina roja? La última en inteligencia artificial. La Corporación guarda algunos secretos aquí abajo que no quieren que vea a nadie. Tenéis que iros, tenéis que iros, tenéis que iros. La Corporación guarda algunos secretos aquí abajo que no quieren que vea a nadie. Todos moriréis aquí abajo. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo enteo ha sido liberado por la Corporación Umbrella. Soy destructivo porque soy un jazz, creando mundos por sus metas, todo mejor jugaba a niños malos, tú suban el pombo. Mi mierda se pica no pende, el arte no tiene precio. Es la mano de goma en el techo y la gracia en las claseras. ¿Ves, niño? Sígueme el relojón Voy de primero, mil ni más pasadas Me ponen rojo, las tuyas violento No sé quién eres tú, yo dentro de unos años Y otro palabra de los que tocaron techo Aquí no mato yo, no, 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 no Todo lo que decide mi cabeza Ven con tu cerro de nuevo, prueba Vendo posia directa en tu puerta Me rasgo la pija y mira, sabe que el ojo es mejor La puta comedia siempre me comida Y comida para el que mira Y está quieto, arregla el motor Esto no es chocolate, es vuelo El punto 1% de la población Mira como la puta comedia Siempre me comida y comida para el que mira Y está quieto, arranca el motor No, vamos a por el tos, puto equipaeros, la residencia del demonio, play, sequestación. No, vamos a por el tos, puto equipaeros, la residencia del demonio, play, sequestación. No, vamos a por el tos, puto equipaeros, la residencia del demonio, play, sequestación. El tempeta, la resiliencia del demonio, la tempeta, el tempeta. A tu empeta, a tu empeta Todos moriréis aquí abajo Un virus mortal, capaz de contaminar al mundo entero Ha sido liberado por la Corporación Umbrella ¿Quién es la Reda Roja? Lo último, la Inteligencia Artificial La Corporación guarda algunos secretos aquí abajo que no quieren que vean Tenéis que iros, tenéis que iros, tenéis que iros La Corporación guarda algunos secretos aquí abajo que no quieren que vean ayer Todos moriréis aquí abajo Todos moriréis aquí abajo Todos moriréis aquí abajo Un virus mortal, capaz de contaminar al mundo entero Ha sido liberado por la Corporación Umbrella Bro, vamos a morir todos, putotiparos La Residencia del Demono, pre-sevestación A tu empeta, a tu empeta Ya, brano, ya